La Tropicana de Sacramento presenta Este sábado, noche de corrido Llegan y con toda la plebada Porque se va a poner hasta el gorro Llegan con sus corridos y canciones llegadoras La nueva rebelión Una lightning se parquea La nueva rebelión Dicen que soy poderoso Mas yo solo soy soñado Además llega Después una larga ausencia El Chalindillo El Chalindillo Estamos de todo el precio El Chalindillo Que solo las tantas Serán ahora niña Además para seguir la oficina Llega Banda Pacífico Y Comando de la Sierra Chácale temprano de 8 a 9 Solamente 10 dolaritos 10 dolaritos de 8 a 9 Este sábado la Tropicana llega La nueva rebelión El Chalindillo Banda Pacífico Y Comando de la Sierra Llegan de 8 a 9 Mientras con 10 dolaritos a la Tropicana Para más informes TropicanaSanCramento.com Tropicana A dos patadas del frigo ¡Vamos! ¡Vamos! Tluence